Alguna vez, no todo fue una fiesta Y quienes sabían todo, no dijeron nada Por eso cuando los militares hablan de honor Toda la gente sencillamente honrada, tiembla Tome asiento por favor Quítese el uniforme en el tribunal de honor Vamos a hablar de hombre a hombre Tome asiento por favor Quítese las medallas que en su vida usted jamás Pero en alguna batalla Vamos a ver Eso que usted Le llama a tener honor Ahora que Ya no es el juez Ni tampoco el confesor Si su hija adolescente Pierde la virginidad Sufre usted una deshonra Ni la manda a confesar Pero violar mujeres presas Y encubrir al violador Para usted no es deshonra Es un acto de honor Cuéntele a su hija De sus hazañas Seguro se avergüence De su honor Cuéntele a su nieto Si es que tiene saliva Seguro de sus besos Sienta horror Para usted es un honor Poderizar la bandera Nuestro himno Nuestro himno entonar De pie patrióticamente Pues no sabremos cumplir Fue desaparecer gente Busque en su conciencia Si es que tuvo madre O una mala extraña Lo parió Cuénteme si duerme bien O si habla con su Dios O si habla con su Dios Si su alma salvará En el juicio del perdón Lo salvó la impunidad Miseria de tanta gente Que votó por su perdón De manera indiferente Ya que hablamos del honor Cuente que le enseñaron Para poder combinar Ser asesino y honrado Resonrado Refresor Resonrado Represor ¡Suscríbete al canal!